La historia para mi familia es Amores Compromiso y como músicos es un espacio de libertad, es un espacio de solidaridad para nosotros los artistas. Siempre la intención en general de todos, tanto como de la gente que trabaja, como de la gente que viene a tocar, como de la gente que viene a disfrutar, es generar un clima absolutamente familiar y cómodo y disfrutarlo a corto. El bar no es tan solamente un bar, esto es de una familia, el cual nos da acogida a muchos artistas chilenos, le da acogida a la tradición chilena, a las culturas populares, entonces nos sentimos parte de la familia del bar Victoria. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo, mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le llevo, aunque no me crean, con todos me llevo, yo pago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi casa es como, a ver, una vez yo lo dije, se lo dije al Julio, sabés que me sentí como estar, como cuando canto en mi casa con mis hermanos, llega uno, pesca la batería, el otro pesca el vidrio, pesca el piano, me pongo a cantar, entonces, eso me pasa en el bar Victoria, o sea, estoy cantando en la familia, mi gente. Y la verdad es que son muy pocos los espacios, así que hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, porque hay un espacio para todos, aquí no solamente están, los grupos de cumbia, las jueces, estamos todos los grupos bandinos, esta es una casa multicultural. Es más que solo un local, donde vienen las bandas a tocar, es un lugar donde tú llegas, y ve a todos los familiares, pues desde la mamá, la abuela, los abuelos, los tíos, es una casa gigante. Es increíble que este local, esté cumpliendo 15 años, y que le ha dado trabajo a mucha gente, eso por eso es importante, a los folcloristas especialmente, y a la orquesta, nosotros hemos venido varias veces acá, y ha sido siempre muy, muy agradable. que nos juntas feliz, que nos juntas feliz, regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar, que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. Mi abuela nos pasó el patio de la casa, y la verdad que hemos cumplido un sueño, de tener un espacio para la música chilena, para la cueca chilena, y eso nos orgullese, me siento tremendamente contento, por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!